Nunca se dejen engañar por nadie Elegidas del Perú De Valentín Choquia Pasta Para ti con cariño Es el Perú Para todos ustedes con amor y cariño Le encanta con sentimiento Con pasión, con amor Nuestra joya más valiosa Ella es Dina Condori Porque lo original siempre será Lo original, por favor Para que nunca te equivoques Gracias Gente hermosa de todo el país de Bolivia Baitemos y gocemos Nuestro buen fernar Que bonito La gente hermosa de Luni Bay Luni Bay, Luni Bay, Luni Bay El bloque más alegre Bloque Amistad, ¿dónde está? El bloque con padres de Luni Bay Ajá El bloque de Anaisados Yo no sé qué te pasa, amor Para qué me hagas llorar Llorar no quiero por tu amor Aunque me duele mi corazón Mejor me olvido de tu amor Llorar no quiero por tu amor Llorar no quiero por tu amor Llorar no quiero por tu amor Aunque me duele mi corazón Lo que me duele mi corazón Dejarme olvidar de tu amor Yo tampoco Ay, qué dolor Qué dolor me estás causando No me digas que yo tengo la cura Llorar no quiero por tu amor Aunque me nola mi corazón Mejor me olvido de tu amor Llorar no quiero por tu amor Aunque me nola mi corazón Mejor me olvido de tu amor ¡Hola! ¡Ya está! ¡Muy bien, baila, baila! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Llorar, sufrir! ¿Para qué, pues, corazón? ¿Para qué? ¡Ajá! ¡Mejor vamos a bailar! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Y ahora no decimos! ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Vina, Vina, Vina ¿Qué dice la gente? Vina con Doris, Vina con Doris, Vina con Doris ¿Dónde está la familia blanca? ¿Dónde? ¿Dónde está la familia blanca? ¡Levanten la mano de la familia blanca! Los blancos ¡Arriba! Los blancos ¡Arriba! Los blancos ¡Arriba! Los blancos ¡Originales! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Cuidado que se van a caer! ¡Loran, carasen! ¡Loran, carasen! ¡Claro que sí! ¡Loran, carasen! 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 ¡Loran! ¡Salud! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se baila, se goza! ¿Dónde está el bloque nuevo amanecer? ¿Dónde? El bloque nuevo va a aparecer con las manos arriba Ahí está el bloque nuevo va a aparecer Una voltecita, chicas Y una voltecita, chicos Una voltecita, chicas Y una voltecita, chicos Las chicas, los chicos Las chicas, los chicos Las chicas, los chicos Así se va a aparecer Así, 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 así Vamos a ver qué bloque anda bailando esta noche Ya no puedo más, no me ruegues En tus ojos, en tus ojos Dicen que ya no me quieres Una voltecita, voltecita Y una voltecita, voltecita Una voltecita, voltecita Y una voltecita, voltecita ¿Dónde están las mujeres solteras? Hoy yo voy esta noche ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Y dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? Por el lado izquierdo están las chicas solteras Ay, ay, ay Las chiqui babies Qué bonita Bueno, bueno, chiqui babies Siga bailando, siga pasando Doctora Siga zapateando Sáquenle provecho a la fiesta Ajá Porque a eso he convencido, ¿sí o no? Claro, pues Cómo te ríes Cómo te burlas Al verme triste Y abandonada En este mundo Cómo te ríes Cómo te burlas Al verme triste Y abandonada En este mundo Hasta prefieres que yo me vaya Hasta prefieres que yo me muera Qué malo es Hasta prefieres que yo me vaya Hasta prefieres que yo me muera ¿Qué malo es Esto Una vueltecita a las mujeres y una vueltecita a los varones Una vueltecita a las mujeres y una vueltecita a los varones Se baila así, se goza así, se goza así ¿Dónde está el bloque más alegre? ¡Arriba, Ría! ¡Levanta la mano el bloque más alegre! ¡Qué está! ¡Déjate la rica, Chile! ¡El bloque, los compadres! ¡Algada, el Uniboy! ¡Ajá! Cómo te ríes, cómo te burlas Al verme triste y abandonar nada en este mundo Cómo te ríes, cómo te burlas Al verme triste y abandonar nada en este mundo ¡Ahora señalando! Hasta prefieres que yo me vaya Hasta prefieres que yo me muera ¡Qué malo es! ¡Otra vez! Hasta prefieres que yo me vaya ¡Me vaya! Hasta prefieres que yo me muera ¡Me muera! ¡Qué malo es! ¡Ahora sí solteras! ¡Una fuertecita a las solteras! ¡Una fuertecita a los solteros! ¡Una fuertecita a las solteras! ¡Una fuertecita a los solteros! ¡Así se baila, así se baila, así se goza ¡Qué bonito se baila, así se goza! ¡En instantes vamos a comprobar! ¡Ajá! ¡Qué bloque baila más esta noche! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bloque aguanta más! ¡Eso! ¡Arriba! En todas partes andas diciendo ¡Qué diciendo! ¡Que mi cariño no te merece! ¡Eso es mentira! ¡Qué malo es! En todas partes andas diciendo ¡Que mi cariño no te merece! ¡Que mi cariño no vale nada! ¡Qué malo es! ¡Eso! ¡Suéltate a las mujeres! ¡Así! ¡Suéltate a los varones! ¡Así! ¡Beila que beila, goza que goza! ¡Beila que beila, goza que goza! ¡Beila que beila, goza que goza! ¡Toma tu cintura para ver tu cara! ¡Sí! ¡Ahí mi amor, ahí con tesoridad! ¡Sí! ¡Es el vacino! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Con ganas, con ganas! ¡Viva Producciones! ¡Sí! ¡Sonido profesional! ¡Rima! ¡Muchas gracias! ¡Oigo la gente lo que sale de hermanos países! ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con Jaime Blanco! ¡Salud! ¡Beila que beila, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Señora! ¡Algerada! ¡Casa que goza! ¡Sí! ¡Flora Mamani de Blanco! ¡Vaime Blanco! ¡Ahí está los algerados! ¡1023! ¡Que sigan bailando! ¡Que sigan gozando! ¡Vamos! ¡Vamos Flora! ¡Flora! ¡Eso daña Flora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dos Jaimitos! ¡Unita más! ¡Dos Jaimitos! ¡Allá la Flora! ¡Sonido encima! ¡Lo máximo! ¡Sí! Malo, 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 malo ¡Qué malo había sido! ¡Venga quien me sabe que cante junto! Malo, 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 malo ¡Qué malo había sido! ¡Vamos! Yo que te quería, corazón ¡Ay, ay, ay! Yo que te amaba, corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Para una la gente hermosa de Bolivia! Yo que te quería, corazón ¡Ay, ay, ay! Yo que te amaba ¡Ajá! ¡Pero mira cómo me has pagado! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Me agradecía! ¡Ay, ay! Casi se me ha escapado, Dios mío Por los mil caminos que hemos recorrido Solo que nada recuerdo, así nada más ¡Qué bonita pareja! ¡Ajá! ¡El bloque nuevo amanecer! ¿Qué pasó con el bloque nuevo amanecer? ¡Ya fue! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Tú buscas el número, solo la fortuna ¡Todos mis seres! Tú buscas el número, solo la fortuna Yo por mi pobreza No merezco, no merezco la fortuna Yo por mi pobreza No merezco la fortuna ¡Otra vez! Yo por mi pobreza No merezco la fortuna Yo por mi pobreza No merezco la fortuna ¡Oh! ¡El bloque más alegre! ¡Orton más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡Perácto! Con la mano ¡Arriba, arriba, arriba! ¡El bloque más alegre! Con la mano ¡Arriba las manos! 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 ¡Así se baila con Dina, con Toni! ¡Ajá! ¡Desde el Perú para todos ustedes! ¡Y para Pina Producciones! ¡Que lo dice Gato! ¡Qué bonita esta gente de Arica! ¡Malo, malo, malo! ¡Losaites! ¡Qué malo había sido! ¡Malo, Jaide! ¡Malo, malo, malo! ¡Qué malo había sido! Yo que te quería, mamá Cómo me has pagado Yo que te he amado Cómo te has pagado Yo que te quería Cómo te has pagado Yo que te he amado, mamá, como me he cantado ¡Ala! ¡Y arriba las mujeres, arriba! ¡Y arriba las mujeres, arriba! ¡Y arriba las mujeres, arriba! ¡Y dónde están los balones, los balones, dónde están! ¡Arriba! ¡Los balones, arriba! ¡Los balones, arriba! ¡Los balones, arriba! ¡Esa parejita, mira cómo se apantea! ¡Recién servido! ¡Recién calientito está la chela, recién servido! ¡Los babilas doctora! ¡Dónde está la gente hermosa de Arica, Chile! ¡Dónde está la gente en univai! ¡Dónde está la gente en univai! ¡Así se apantean las mujeres! ¡La mujer es el univai! ¡Cuidado! ¡No se vaya a caer! ¡Pásame la chela, oye! ¡Ah! ¡Pásame, pásame este beso! ¡Pásame, pásame, 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 pásame. ¡Mueve tu cintura! ¡Unita más! ¿Y dónde está el bloque más adentro? ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Salud! ¡Ahora sí se va a dormir temprano! ¡De verdad se va a dormir temprano! ¡No, no, no, ahí es fuerte! ¿Ah sí? ¡Ajá! ¡Por favor! ¡Y ahora sí, ahora sí! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Oh, se me salpó! ¡Peina que beina, goza que goza! ¡Peina que beina, goza que goza! ¡Peina que beina, goza que goza! ¡Ajá! ¡Aba y da, rebe, baile, cae, baile, cae, baile! ¡Sabor y color y color! ¡Mueve la pollora, mueve la pollora! ¡Mueve la pollora, mueve la pollora! ¡Mueve la pollora! ¡Eso! ¡Así, así, así! No hay uno zapateadito Se ha barriadito Un poquito mas Zapateadito Zapateadito Si ahora todo el mundo Ven de con la punta el chaco con el taco Ven de con la punta el chaco con el taco Ven de con la punta el chaco con el taco Que te quito de la tutora Unita más Eh, 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 eh La cholita bonita, Dios mío Sí puede, sí puede Ah, sí puede, se aguanta Vamos, que te viste de Totora Totora, Totora, Totora Eh, 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 eso Eh, si acabe ya No, jaimito Señora Flora Y los pasantes de 2023 Familia Blanco Ajá, vamos, señora Flora La cholita, eso, eso De su florita, eso, señora Florita Con cariño Uh, dale con gusto Y todo que te doy Todo que te doy Valentín, yo te apasa Internacional Eso ¿Se cansaron o no se cansaron? ¿Quiénes están ganando? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Por qué las mujeres no más gritan Y los varones no han ido al cuartel? ¿Lo que pasó? A ver A ver, vamos a ver ¿Dónde está la familia de Don Jaime? La familia Blanco Que levante la mano a todos De la familia Blanco ¡Fernández! 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 ¿Y dónde está la familia Mamani? ¿Dónde están los Mamani? Originales Eso La gente linda de Totora Aquí están los Totoreños Y las Totoreñitas ¿Dónde? Él es Mamani Yo soy Condori Dina Condori Eso ¡Elegidos del Perú! Vamos con esta canción ¿Cómo te llamas, amiguita? Sutima Ay, ah A hijada del pasante Maribel Salud Ah, bueno La hijada de ese Doña Maribel La hermana del pasante Ay, esa Doña Maribel ¡Eso sí! ¿Y dónde está la hijada? Salud, salud ¡Orgullosos! Nos sentimos de seguir llevando en la más alto Nuestro buen Falklar Aquí está Nuestra joya más valiosa ¡Ellae! Eso ¡Nina Condori! ¡Nina Condori! Nosotros somos Internacional Elegidos ¡Ellae! ¡Ellae! ¡Perú! ¡Vámonos allá, Barile! ¡Báilete, gózate! ¡Báilete, gózate! ¡Gózate! ¡Porque las fiestas de todos ustedes! ¡Ajá! ¡Siga bailando! ¡Siga gozando! ¡Van toda la gente hermosa de Nuribay! ¡La gente hermosa de Arica, Chile! ¡Van a todos los bloques que bailan y gozan esta noche! ¡Ajá! Tal vez fuera mejor que no me olvidarán Tal vez fuera mejor que me olvidarán Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto ¡Tanto, tanto! El amor entre nosotros ¿Qué pasó? Es un martirio Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto ¡La gente nos alegra! El amor entre nosotros ¿Qué dice? Es un fracaso Ahora ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Dina, dina, ¿qué dice la gente? Dina con Dori, dina con Dori, dina con Dori Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Dina con Dori, dina con Dori, dina con Dori ¡Ajá! ¡Gracias! Tal vez fuera mejor que no me olvidarán ¡Salud! Tal vez fuera mejor que me olvidarán ¡Ese vaso está hueco, ah! Nos hemos hecho tanto, tanto daño El amor entre nosotros Es un martirio Nos hemos hecho tanto, tanto daño ¡¿Cómo dice? El amor entre nosotros Es un fracaso Una vueltecita, chicas Y una vueltecita, chicos Una vueltecita, chicas Y otra vueltecita, chicos Las chicas, los chicos Las chicas, los chicos Cuidado, cuidado El bloque, el bloque, el nuevo amistad El bloque, el nuevo amistad La gente va a salir Sigue, sigue, sigue Sigan bailando Sigan gozando Sigan gozando Sigan gozando Sigan bailando Así, así, así Hermoso recuerdo Un amor de un día Un amor hermoso Lo que pasó Hermoso recuerdo Un amor hermoso Lo que pasó Cuando nos juramos De querer no Y siéntate quiero Atener Tú y yo juramos La mano Todo fue incierto Y me quedó Todo fue incierto Y me quedó Que di, que di, que di Que di, que di Que di, que di Que di, que di Dino con Dolis Dino con Dolis Dino con Dolis Es así ¿Y dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está el bloque más alegre? De que yo sufría no lo niego, estás perdonando mi vida De que yo sufría no lo niego, estás perdonando mi vida Y por tu camino no te fuiste, y yo no sabía a dónde Andes siempre que eres solita, solita sin ninguna cariña Solita sin ninguna cariña ¡Elegínos, dale, dale, dale! ¡Elegínos, dale, dale! ¡Elegínos, dale, dale! ¡Elegínos de Perú! ¡Es el vacío, se ve irá así! ¡Es el vacío, se ve irá así! ¡Es el vacío, se ve irá así! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Me mancha más alegre esta noche! Hermoso recuerdo hoy un día Hoy amaremos sobre el tiempo al ser Hermoso recuerdo hoy un día Un amor hermoso lo que pasaba Cuando nos juramos te quiero amor Y siempre te quiero amor de amor Tú y yo curamos amor Todo fue incierto en ti que dolor Todo fue incierto en ti que dolor Un amor hermoso lo que pasaba Un amor hermoso lo que pasaba Vamos a bailar, la gente le tocó Hemos terminado, qué pena Yo por tu camino no te fuiste Entonces me quedé muy solita Solita sin ninguna cariña Solita sin ninguna cariña ¡Otra vez! Hemos terminado, qué pena Yo por tu camino no te fuiste Entonces me quedé muy solita Solita sin ninguna cariña Solita sin ninguna cariña ¡Solita sin ninguna cariña! 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 Se reina así, se goza así Dale, dale, los jaimitos, señora Flora ¡Qué bonito! ¡Víganme, qué bonito! ¡Vamos ahí, sigue, sigue, sigue! Los jaimitos, señora Flora ¡Cómo se reina, se goza! ¡Oh, señora Florita! ¡Echale ganas, échale ganas ahí! ¡Dónde está la gente, Lulivay! ¡Lulivay! ¡Arriba! ¡Lulivay! ¡Arriba! ¡Lulivay! ¡Arriba! ¡La gente, Lulivay! ¡Eso! ¡Para el bloque, los compadres y aijados! ¡Eso sí, eso sí! ¡Los compadres y los aijados! ¡Date ese bloque! ¡Originales! ¡Se ganas! ¡Máinalo, nos salió! ¡A la salí! ¡A la salí! ¡Dina Conori, original! ¡Los elegidos del Perú! ¡Dina Conori, original! ¡Los elegidos del Perú! ¡Para que lo haces! ¡Para que lo haces! ¡Un millón de gracias! ¡Ajá! ¡Hermano País de Bolivia! ¡Qué bonito! ¡Y siempre lo llevaremos! ¡El saldo junto a nuestro corazón a todos ustedes! ¡Gracias por bailar y gozar! ¡Nuestro buen valor! ¡Sigamos a matearnos todos! ¡Todos, todos! ¡Vamos a ir! ¡Zamateadito! 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 ¡Arriba ya! ¡Para bloque nueva amistad! ¡Ahora quiere! ¡Vuelve! ¡Me separé de ti! ¡Ahora sí me voy de tu lado! ¡Escucha, escucha! ¡Ahora quiere! ¡Vuelve! ¡Me separé de ti! ¡Ahora sí me voy de tu lado! ¡Dina Conori! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los elegidos del Perú! ¡Dina Conori! ¡Hey! ¡Los elegidos del Perú! ¡Para que lo bailes! ¡Para que lo goces! ¡Para que lo bailes! ¡Para que lo goces! ¡Dónde está el bloque más alegre de la noche! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡Mira cómo se mueve! ¡Cómo se mueve! ¡Ajá! ¡Ahora quiere! ¡Ahora quiere! ¡Me separé de ti! ¡Ahora sí me voy de tu lado! ¡Ahora sí me separé de ti! ¡Ahora sí me voy de tu lado! ¡Ahora sí me voy de tu lado! ¡Ahora sí me voy de tu lado! Y ese es el pasito que te mueve, te mueve ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿De qué? Te va, te va, te va a gustar Te va, te va, te va Te va a gustar Te va a encantar chiquita Te va a hechizar Al sabor de fin Señora niña, a país Gracias, gracias El bloque nuevo de amistad, ¿dónde está? El bloque nuevo de amistad Me voy de aquí, lejos de ti Vivir contigo no volverás Y si algún día tú te arrepientes Tu soledad no te servirá Vueltecita, lejos de ti Me voy de aquí, lejos de ti Vivir contigo no volverás Y si algún día tú te arrepientes Tu soledad no te servirá Sápate al hilo del mundo Sápate al hilo del mundo Es así, es así Qué bonito, qué bonito Cintura cadera Cintura cadera Cintura cadera Cintura cadera Guáinalo, mózalo Así, rico ¿Dónde está la gente hermosa de Arica Chile? Ahí, ahí ¿Dónde está la gente hermosa de Arica Chile? Arica Los hombreros arriba Los hombreros arriba Los hombreros arriba Eso es tan duro Bloque de los madrinos ¿Dónde está bloque de los madrinos? Y ahí, ahí, ahí Ajá Dale, dale, cojeras, ahí ¡Vamos! Con cariño Baja uno Los jaipitos Señora Flora ¡Felicidades! Felicidades Quieres siempre casarte con tu ¡Uno! ¡Eso es domingo Tú me prometes Señora Flora Quieres siempre casarte con tu ¡Una buendecita Jaime! ¡Una buendecita Flora! ¡Una buendecita Jaime! ¡Una buendecita Flora! ¡Pas Aires! ¡2043! ¡Un día domingo Cuando te conocí En un parquecito Cuando me enamoré Ese domingo Tú me prometiste Quieres siempre casarte con tu ¡Una buendecita! Ese domingo Tú me prometiste ¡Cántelo, cántelo! Quieres siempre casarte con tu ¡Ah! ¡Mira cómo vengan a tus seres! ¡Mira cómo vengan a los varones! ¡Mira cómo vengan a las mujeres! ¡Mira cómo vengan a los varones! ¡Las aguantinas! ¡Sensual, sensual! ¡Las aguantinas! ¡Sensual, sensual! ¡Las aguantinas! ¡Sensual, sensual! ¡Mueve todo lo que puedas! ¡Pasa, sí! ¡Mueve, mueve lo que tengas! ¡Los hombrinos! ¡La cabeza, la cintura! ¡Zapatea, mi amor! ¡Los hombrinos! ¡Los hombrinos! ¿Qué hemos pasado juntos? Señora Margarita. Me prometiste en quererme más, quererme siempre y amor mío. ¡Eso! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están la gente hermosa? ¿Dónde? 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 ¡Ahí estamos, ¿dónde está? ¡Sebradito! Unaなんか y otra sådan un buen pescinto ¡Eso! 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 Eso es mi cumva ¡Güera Gotita! Así, 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 así Cualquier cosa que vuelvas, vuelve el mapa, te busco aquí, ya lo puedes Y se acaba ya Dale, señora María Ajá Muchas gracias, gracias, gracias La gente que diga Chile ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Sí, se acaba ya Eso Vamos a ir Dale, dale Los gemitos, señora Flora ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Internacional Ay, ay, ay ¿Somos? Elegidos del Perú Mi querido amigo Pastor Huanca ¿Ya entregaron los regalos?